Es muy curioso que desde hace meses, más de seis meses, yo estoy sintiendo como que esta como ganas de salir de YouTube y creo que la semana pasada explotó en YouTube que todo el mundo se está yendo y yo dije wow esto es brujería ya y de la mala, de la negra, de qué está pasando y me pongo a investigar y wow gente se está dejando de YouTube pero cuando empiezo a ver las razones y los motivos empiezo a resonar con la gente, empiezo a resonar es que wow hay algo que está pasando, no es el canal del específico ni el del ni el del, es todos los canales en general estamos sufriendo de algo que es el burnout, pero por qué estamos sufriendo, el burnout es como que te quemas ya dices basta hasta aquí, no quiero seguir en esto, ojo yo no me voy a ir de YouTube, no no estoy diciendo pero lo pensé, ya vamos a hablar de eso, pero la cuestión es que hay tres canales que a mí me gustan mucho que reaccionaron a esa tendencia o a esa situación, a eso que está sucediendo, uno es Rick Viato, uno es mi canal favorito en YouTube, el segundo es Marcus Brownlee, no sé si sepan quién es pero brutal de tecnología y todo eso, tecnología y todo eso y el otro es DCLR Video Shooters que tiene que ver con cámaras, lentes y todo eso, hay cosas que esos tres canales, les voy a dejar los links abajo en la descripción para que lo vean si saben de inglés porque son muy interesantes, pero sobre todo lo que dijo DCLR Video Shooters, que él expresó su manera de ver las cosas que estaban sucediendo ahorita y que él estaba en una situación similar y eso razonó conmigo, me sentí identificado porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo el año pasado estuve a punto de colgar los guantes, o sea, no más YouTube y esto es lo que yo venía pensando hace mucho tiempo y le estoy diciendo todo esto no es para hacer clickbait ni nada de eso, simplemente es porque estoy haciendo lo que me propuse que iba a hacer, que fue lo que yo hice al principio, hacer vídeos de lo que me dé la gana, hacer vídeos de simplemente usar YouTube con la principal intención con la que yo empecé a usarlo, que era expresar mi pasión, mi pasión obviamente es la música, el audio, la mezcla, la producción como arte, no como ecuaciones, no como valores, no como parámetros, no como teoría, como arte, pero también me gusta mucho hablar, me gusta hablar bastante, a mí me encanta hablar y enseñar, mis Patreon lo saben, si no yo no tuviese un Patreon donde supuestamente deberíamos tener dos clases de una hora toda la semana y le doy clase de tres, cuatro horas, porque me quedo, a mí me encanta compartir conocimientos y discutir sobre las cosas, ¿a quién no? Por eso es que yo hago esto y encontré YouTube para eso, pero no es porque quiero ser famoso, no es porque quiero tener views, no es porque quiero tener marcas que me patrocinen, nada de eso, porque mi trabajo está muy claro, mi trabajo es mezclar, mi trabajo es hacer música, mi trabajo no es YouTube, sin embargo, sin embargo, YouTube se convirtió en más de un 50% de mi tiempo de trabajo. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Está sucediendo algo ahorita en internet que está afectando a esta, vamos a decir, a personas generadoras de contenido legítimos y se puede ver a una escala más pequeña lo que yo transmito y muchos youtubers de mi género, que es audio, producción, mezcla y todo eso en el metal, que somos una cosita así en el mundo, ¿no? Sentimos esto que está sucediendo y lo que está sucediendo ahorita en internet es, todo el mundo quiere ser famoso y creen que ser youtuber es la solución, o ser tiktoker, o ser lo que sea, cualquiera de las redes sociales que ustedes quieran, nómbranla, esa es. Entonces, hay una saturación, ¿verdad?, de tráfico, de generadores de contenido, pero la información no es veraz, la información no es legítima y eso dificulta más a las personas querer ver videos largos, videos que se extiendan en explicar ciertas cosas y la mayoría de las personas lo que quieren es que tú le digas, mira, este es el botón mágico que hace todo. Entonces, hay mucha gente por TikTok, por YouTube, no, que simplemente están repitiendo cosas que dicen otros sin verificar y lo que todo el mundo tiene que entender y saber es que aprender de audio no es ver un video en YouTube y ya mezclas como un profesional. Ni siquiera vas a sonar bien, sino vas a sonar como el resto. Pero la gente no quiere entender eso, la gente piensa que, como yo digo eso, ah, no, hay otro que me dice esto porque hay otro que tiene un título más inteligente con un thumbnail más inteligente. Entonces, fíjense que todo se convierte en una estrategia, ¿verdad? Todo es una estrategia. Obviamente en la vida todo es una estrategia, llevar un negocio es una estrategia. Pero yo empecé a hacer este canal simplemente para expresar y para yo querer dar conocimientos. Pero cuando se empezó a convertir ya en un canal un poquito más, más gordito, más gordito, más gordito, ya, ya, ¿sabes? Ya tengo 25 mil suscriptores. Para mí eso es mucho. Yo nunca, o sea, yo no soy una persona famosa, yo nunca he lidiado con comunidades de esta magnitud, ¿sí? Puede sonar estúpido, mucha gente lidia con millones y millones yo con 25 mil ya siento que es bastante y yo siento un sentido de responsabilidad hacia las personas, hacia ustedes. Que ustedes son los que le dan like a mis videos, comenten mis videos y me dicen cosas brutales y eso es lo que hace que otra gente los vea. Y eso es lo que hace que mucha gente vaya a mi tienda y compre mis cursos. Que por ahí es donde yo vivo. Yo vivo de mis cursos. Yo vivo de las cosas que viven en mi tienda y también de mi trabajo como mezcla, como ingeniero de mezcla y de mastering. Pero cuando yo veo ya estos bichos grandes, estos youtubers grandes, diciendo exactamente lo mismo, que es que en internet todo está cambiando porque la gente quiere aprender así, rápido, rápido. Lo que tú ves, eso es, eso es, ya aquí. Y las cosas no son así. En ningún ámbito de la vida es así. Voy a echar una pequeña historia y es que una de las cosas que a mí más me llamó la atención, me agarró al principio, ¿no? De hacer videos en YouTube. Es esto. Hacer los videos. Tener una cámara, hablarle un lente, aprender a hablarle un lente. Imaginarme que hay una persona ahí detrás de ese circulito que estoy viendo ahí, este circulito que estoy viendo ahí. Pero sobre todo el proceso, el proceso de iluminar el estudio, el audio, el micrófono que uso. Siempre estoy cambiando de micrófono. Bueno, yo tengo este porque este video es así a lo loco, ¿no? Y pero también lidio con el problema de todo el mundo. Quiero esta luz. Esta luz es muy cara. No puedo comprarme esta luz porque a mí YouTube no me da esto. Pero, sin embargo, esto me ha llamado demasiado la atención. Editar los videos, tener el lente que es, las luces que son, cómo se usa una cámara, cómo es navegar por el menú de la Sony, que es un menú ahí todo loco, que no entiendo nada. No sé qué. Yo no sabía lo que era la apertura, el foco length. Yo no sabía nada de eso. Tuve que aprender eso poco a poco, con años. Editar los videos, colorizar los videos, la animación, la edición, todo yo solo. Todo lo hecho yo solo. Eso me gusta, me encanta. No estoy diciendo esto para que me aplaudan y me alaben. No, simplemente para decirles que yo hago esto es porque me apasiona. Hasta cierto punto. Ya cuando yo saco un video, que yo digo, este video va a ayudar muchísimo a la gente. Este video, como el que acabo de lanzar ahorita, que es de, vamos a decir, la nomenclatura, el idioma. Sí, el diccionario del audio. Ese es un video que le fue malísimo. YouTube, según sus estadísticas, es el peor video que he hecho en mi vida. Yo lo entiendo y lo acepto porque yo puedo aceptar que yo pueda hacer un video que para mí puede ser muy interesante o puede parecer interesante, pero para ustedes no. Lo entiendo porque es cuestiones de gusto, cuestiones de necesidad de cada quien. Pero lo que no, vamos a decir, lo que me hace ruido es que vea videos que tratan sobre cosas que son mentiras y tengan demasiados views. Y son muchísimos videos y muchísimos canales que hagan eso. Porque si yo veo un video, no sé, de JFT, por ejemplo, que es un pana que me quita el sombrero. Lo veo de Carlos Lares de Persona de Estudio, me quita el sombrero y tiene un millón de views. Bravo, se lo aplaudo. Porque esos panas saben, ellos saben lo que están diciendo. Pero cuando veo otros canales por ahí que no saben lo que están diciendo, tienen cientos de miles de views de barbaridades que están diciendo. Entonces, eso a mí me hace sentir mal. Pero ya va. Ojo, yo no me estoy quejando. Pareciera que sí, ¿no? Pero no me estoy quejando. Estoy expresando porque yo me sentí, resoné con toda esta tendencia de los youtubers saliendo. Yo me siento mal. Y es que todos los que generamos contenido, todos los que estamos en esto, como les dije, empezamos por una pasión. Pero llega un momento donde, vamos a decir, la civilización digital de las plataformas como YouTube te lleva a un hueco donde estás viendo los views, donde estás viendo los comentarios, donde estás viendo los likes. Porque eso es lo que va a hacer que tu video sirve. Mucha gente dice cuando te enseñan marketing y que no, no importan los likes, no importan los... No, sí importan. Porque si la gente le da like a tu video o comenta tu video, YouTube se lo va a recomendar a más gente. Así de sencillo. Ya. No hay mucha ciencia detrás de eso. Es así. ¿Verdad? Pero YouTube, obviamente, va a mostrar los videos que tengan más interacción. Y los que tienen más interacción son los que hacen promesas falsas. Entonces, por ejemplo, en mi opinión, en mi experiencia personal, eso me ha hecho que yo pierda el interés en seguir nadando en contra de la marea. Yo soy una persona que sufre mucha ansiedad. Usted se da cuenta por mi gesto. Siempre me estoy agarrando la nariz. Yo soy muy ansioso. Yo soy así. Y tomo mucho café también, ¿no? Pero como yo tengo que controlar mi ansiedad, a veces tengo que meditar y tengo que hacer muchas cosas para... Y yo decía, Felipe, ¿qué pasa? Y ya va. Está bien que sea así. No importa. Yo tengo una comunidad hermosa, que son ustedes los que están viendo este video, que posiblemente este video lo vean 30 personas nada más, pero no importa. Pero si quieres ayudarme un poquito, le das like y me dejas un comentario. Así sea, no sé, me dejas una carita con un besito. Yo te lo retorno. No, la cuestión es que así me sentía yo. Y entiendo por qué a mi nivel de 25.000 suscriptores nada más me siento así. No me quiero imaginar como uno que tenga 16 millones. La cantidad de inputs que tiene sobre lo que hace. La cantidad de copias de canales que van a querer hacer lo mismo que hacen ellos, pero lo hacen de una manera más valurda y la gente lo ve más. Bueno, yo me imagino esas frustraciones. Porque tú dices, ok, yo hago un video. Déjeme decirle esto. Por lo menos a mí. Yo no sé a los demás. Si alguno de ustedes es youtuber, déjelo en los comentarios y me cuenta cómo es su proceso. Pero a mí me tarda, o sea, a mí me toma dos días hacer un video. Primero planificar el video. ¿De qué va a hacer el video? Hacer un research para ver si ese video puede tener un poquito de alcance. Ojo, no es por la fama. Es porque yo necesito alcance, que mis videos tengan alcance, porque esa va a ser mi remuneración psicológica para todo el esfuerzo que yo voy a poner en eso. probar títulos. Uno paga herramientas que te dicen que está VideoIQ, está TubeBuddy. Hay una cantidad. Yo uso TubeBuddy. Entonces ahí yo pongo los títulos. Él me dice cuánto es la competencia del título. Veo las estadísticas, veo los hashtags, veo todo eso. Ok, este es un video que puede funcionar. Déjame planificarlo. Abro mi planificador, que yo uso lo que se llama Notion. Se da algo que se me ocurre al momento y que yo quisiera hablar de esto, que es muy importante. Lo escribo ahí, lo pongo como una notica aparte. O sea, yo planifico mi video. Después planifico si va a tener B-Rolls, que son tomas que no nada más yo. Después lo grabo. Después lo edito. Las animaciones, las letricas, la corrección de color. Todo eso. Editar el audio. Cuando yo hablo y suelo en la música, mutear mi micrófono. Y cada vez que lo doy Play, tengo que editar el audio en el Final Cut, el pedacito, mutearlo. Y después puedo grabarlo con audífonos. Pero a mí no me gusta uso audífonos. Ustedes lo saben. Subir el video a YouTube. Eso no es nada más subir el video a YouTube, sino indexarlo. Poner el título, poner los hashtags. Si tengo que compartir un link, compartir un link. Si es un link afiliado, buscar el link afiliado. Méteme en la página de la persona, de la marca. Buscar el afiliado que me dio. Ponerlo ahí. Después agarrar. Poner los capítulos. Eso es viendo el video. Aquí hablé de esto. Plan, capítulo 1. Hablar de esto. Y poniendo todo eso. O sea, es horas y horas y horas y horas de trabajo para un video. Y tú subes el video y en las primeras 48 horas tienes 600 views. Y tu canal es de 25.000 suscriptores. Obviamente, los que saben de esto saben que siempre la regla de los 20%. ¿Qué es? ¿Qué tal? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el año pasado mi canal tuvo un bajo muy feo. Y ahí fue donde desprimí. Pero, la cuestión es que hay otros canales que sí. Y cuando veo lo que muestran. Porque YouTube te lo dice. Porque son unas platas de mierda. YouTube te dice, mira, la gente está viendo más estos videos que los tuyos. Ay, Dios mío. Ok. Cuando veo que se están haciendo esos videos digo, wow, brother. Pero, ¿por qué? Pero, entonces, entramos en el síndrome del impostor. Entonces, digo, es que no soy suficientemente bueno. O, lo que estoy explicando no sé explicar. Te empiezas a autoflagelar tú mismo. Te empiezas a dar golpes tú mismo. Pero, no estoy así ya. Ok, tranquilo. Yo estoy como que en un momento donde digo, no es mi culpa. Yo no estoy haciendo nada malo. Yo voy a seguir aquí en mi canal. Voy a seguir haciendo videos. Tengo, perdón. Tengo planes para otras cosas. Otro tipo de cosas que quiero hacer en mi vida. No me quiero salir mucho de lo que yo hago. Pero sí, estoy pensando a ver si le invierto más tiempo en otro tipo de cosas. Pero tengo que como manejarme. Todavía estoy lidiando con eso. Pero, la cuestión es que es importante que una persona como yo que está en el nicho del rock más que todo en el metal del audio le haga saber a ustedes lo que vivimos las personas que generamos contenido. Porque es que es muy fácil decir es un generador de contenido o es un influencer o es un youtuber y tiene un estigma malo a esa palabra cuando de verdad tenemos mucho trabajo. Porque algo que dijo Marcus Brownlee que es muy, muy correcto es que la manera en que un generador de contenido escala en su trabajo no es igual a como escala una persona que tiene un trabajo regular o un trabajo normal de oficina, por ejemplo. Hay, las personas que van por una oficina tienen una tarea. Tienes que hacer esto todos los días. Es repeat, 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 repeat todos los días y te pagan por eso. Si te dedicas a YouTube no es así. Todo va a depender de qué tan rápido aprendas las habilidades que aprendas la constancia en que saques videos. Lo cierto es que eso va escalando pero puede bajar y puede subir y también tú subes y bajes, fluctúas. No es como un trabajo regular. Es muy necesario que las personas que tengan un trabajo normal y les guste el audio y vean estos videos y simplemente viendo el video sepan el poder que tienen con el mouse con un click. El poder que tienen ustedes sobre nosotros. Mucha gente nos ve a nosotros hacia arriba pero es al revés. Nosotros estamos abajo ustedes son los que están arriba. Pero todo ese tipo de cosas yo lo entendí ya. Lo entendí ya y estoy más tranquilo. Pero me pareció muy interesante que mientras yo estaba pasando por esa situación mucha gente también. Entonces bueno, nada, me gustaría saber sus opiniones sobre esto si alguno de ustedes es YouTuber o planea hacerlo. Creo que sí, planea ser YouTuber y con todo esto que dije capaz se le quitaron las ganas pero no, 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 no. O sea, sí. Tienen su mente clara y no tienen su mente tan estropeada como la mía estoy seguro que les va a ir muy bien. Solo que tienen que tener paciencia y ser constantes como en todo en la vida. En la mezcla. La mezcla no se aprende con una guía definitiva. No se aprende con un solo botón. Un video no te va a enseñar a mezclar. 10 videos no te van a enseñar a mezclar. 1.000 videos no te van a enseñar a mezclar. Te van a enseñar 1.000 días mezclando. Eso sí puede ser. ¿Ok? Así que bueno, nada. Espero que este video haya funcionado de algo y bueno, los quiero mucho. Gracias por todo. Siempre va a estar muy agradecido con ustedes y nos vemos en el próximo video. ¿Ok? Bye.